... Momento de analizar entonces este tema que es central hoy en el Mundo. Chamil Tajir, analista político, Mayer en Estudios Políticos Latinoamericanos, nos acompaña a esta hora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Chamil, guerra es guerra y en guerra hay dos bandos. Se dice que en las guerras no hay ni buenos ni malos. No podría uno catalogar en una guerra tecnológica tampoco al bueno, por ejemplo, citando a Chile. China y al malo Estados Unidos o viceversa. Ambos tienen intereses en ese caso. ¿Cómo analiza usted esa guerra y qué tan buenos o qué tan malos podrían llegar a ser estos líderes de las dos naciones que finalmente son los que realmente se han enfrentado? Bueno, yo creo que TikTok es un capítulo de una guerra muchísimo más amplia en términos no solo tecnológicos, sino también económicos, políticos y militares. Y tiene que ver con que Estados Unidos es la potencia del siglo XX y China es la potencia del siglo XXI. En ese orden de ideas, pues TikTok hace parte sobre todo de las tecnologías de la información y la comunicación. Las principales empresas en bolsa que funcionan a través de esta economía de datos son todas estadounidenses. Estamos hablando de Facebook, de Google, de Netflix, empresas de este tipo. Son todas estadounidenses, con sede en Estados Unidos y esta es la primera empresa china con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. Y al igual que las otras, pues usa los datos de sus usuarios en función de generar ganancias. Y eso es algo que Estados Unidos en medio de este momento de transición, de este cambio de época, pues no se puede permitir y está luchando con las herramientas que tiene para evitar que una empresa china como TikTok o, bueno, más específicamente ByteDance, pues ocupe este lugar en el escenario mundial. Camil, cuando se habla, digamos, en ese sentido de realmente qué hay de bajo, qué hay de trasfondo, porque no solamente es un tema comercial, a veces parece no ser solamente un tema tecnológico, netamente, sino que lo que ha hecho Donald Trump también es sobrepasar a un extremo político donde se mezcla todo, donde finalmente no ha habido tampoco algo muy leal, digamos esa competencia desleal un poco para no permitir que entren a otros mercados, pero también ha ido mezclando, como le digo, pues ese carácter político en esa disputa. Bueno, es que como le digo, esto es un capítulo más de una guerra un poco más amplia, digamos, si recuerdan hace más o menos año y medio, dos años, pues hubo también un conflicto similar, pero por Huawei. De hecho, una de las, la directora ejecutiva de Huawei sigue encarcelada en Canadá, y está encarcelada en Canadá precisamente por mandato estadounidense, y eso tiene que ver con que China en los últimos años, pues ha invertido muchísimo dinero en innovación en términos de 5G, del Internet 5G, y también ha invertido muchísimo dinero en todas estas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, China es la dueña de la mejor tecnología, que es el Internet 5G, que va a ser el Internet de los próximos años. Y China también, entonces, se está metiendo en espacios como este, que es el de las redes sociales. Digamos que, como lo costumbre se lo preguntaba en términos de buenos y malos, pues Facebook hace lo mismo con los datos de sus usuarios, se los vende a empresas diversas, digamos, muchas personas que nos están escuchando conocen todo el escándalo alrededor de Cambridge Analytica y la manipulación de muchas democracias. El mismo Donald Trump, pues, contrató a Cambridge Analytica para lo mismo. Entonces, no es que TikTok no se use para que China espie a Estados Unidos, sino que lo mismo ocurre con las otras empresas, con Google, con Facebook, con todas estas empresas que usan los datos de sus usuarios. El problema yo veo en esto, Chamil, es que en medio de una guerra siempre quedan inocentes, por decirlo de alguna forma, porque, vea, usted analiza cuánta gente se beneficia de TikTok, incluso aquellos que han demandado en Estados Unidos beneficiarse económicamente por la aplicación TikTok y que gracias precisamente a esas posturas que tienen y que lograron manejar temas judiciales y moverse en ese ámbito, lograron frenar las pretensiones de Donald Trump. En eso queda, en la mitad queda el público, los beneficiarios, las personas, la gente del común, en medio de esa guerra. Y tal vez el tema es precisamente, pues, qué tan libre es el Internet y, pues, a quién pertenece. Entonces, Internet surge como, pues, como una tecnología militar que fue desarrollada sobre todo con principios democráticos y principios de conocimiento libre y abierto. El problema es que en términos de infraestructura, pues, la mayoría de los servidores y demás siguen estando en Estados Unidos y algunos están, o bueno, y el segundo es China. Muchas de estas empresas, sobre todo Facebook, en los últimos años ha intentado entrar al mercado chino y ha intentado hacerle todas las concesiones posibles a China. De hecho, también en clave de derechos humanos, como que, hey, China, si usted quiere que yo censure contenidos, pues, yo se los censuro con tal de que usted me va a entrar allá. Y lo que pasa con TikTok, y sobre todo con sus usuarios, como para responderles la pregunta, es que al final, pues, es probable que los usuarios terminen jugando para los intereses de China como país, pero, pues, esto no solo se limita a TikTok, sino a cuál es el Internet que vamos a tener en las próximas décadas. De hecho, Mike Pence, hace unos meses, precisamente, estaba proponiendo un Internet sin empresas chinas, o sea, como un Internet paralelo sin empresas chinas, y eso implicaría, pues, un montón de restricciones en términos de libertad de expresión y en términos de cómo nos vamos a comunicar. Chamil, las relaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, estuvieron, digamos, durante todos estos años, con un sube y baja, ¿no?, entre piropos mutuos, sobre todo, a veces, de Donald Trump, hablando bien de Xi Jinping, pero después empezaron en otro tono, entonces ya no estaban esos coqueteos, esa buena relación, sino críticas mutuas, acusaciones del mismo tipo de espionaje, de uso y debido de los datos. ¿Qué le espera a esas mismas relaciones diplomáticas con la llegada de Joe Biden? ¿Será por esa misma línea o de pronto Biden logra suavizar un poco esa relación tan difícil que ya se ha dado y que se ha tornado entre China y Estados Unidos y que ha afectado a todo el mundo? Bueno, aquí habría que aclarar varias cosas. La primera es que el enfoque del Partido Demócrata en los últimos años ha sido de multilateralismo, que es más o menos como empecemos por el diálogo y si el diálogo no funciona, como que ahí sí, vámonos con la fuerza bruta. Al final, en este cambio de época, lo que le queda a Estados Unidos y en lo que sigue siendo como la potencia indiscutible es en su fuerza militar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando Donald Trump llega al poder? Pues que Donald Trump, y más que Donald Trump, el establecimiento republicano a lo que le apuesta es al unilateralismo. O sea, cuando habla de América primero no significa que Estados Unidos se haya cerrado en sí misma, sino que empezó a imponer sus condiciones país por país y evitó los foros en donde hay diálogo y se intentan llegar a consensos en el escenario internacional. Para cumplir con sus objetivos en relación a China, lo que intentó el gobierno de Donald Trump fue llegar a acuerdos con los amigos de China. La propuesta le hace Rusia, le hace Corea del Norte, pero presionará a China en términos comerciales, en términos militares, en términos tecnológicos. Digamos que la apuesta no le funcionó y seguramente lo que va a pasar con este nuevo gobierno de Biden es que se va a retornar al multilateralismo y al diálogo. Sobre todo en clave de intentar ganar tiempo para superar a China en ciertos sectores. La propuesta que tiene el Partido Demócrata para la reconstrucción de la economía estadounidense es el Green New Deal y eso significa también tecnologías o una transición de su economía a una economía que no dependa de los combustibles fósiles. Y eso seguramente implica un montón de innovaciones. Por ejemplo, la empresa Tesla de Longmox tiene mucho que ver en eso. Entonces, probablemente lo que va a pasar es eso. Vamos a volver a un diálogo, pero sobre todo para ganar tiempo y que Estados Unidos intente mantener su posición hegemónica, bueno, la posición que fue hegemónica durante todo el siglo XX. Chamil, algunos analistas internacionales, periodistas, a veces hablan de que esta guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China podría ya casi que convertirse en una guerra fría. Hay quienes dicen que por el contrario, que no hay cómo llegar a algo, hasta ya no se llega. Y no se podría llegar por los contextos en los que hoy vivimos. Según su análisis, ¿podría ser o no podría ser? ¿O se está dando o no? Pues guerra fría en términos de que no hay una confrontación militar directa entre China y Estados Unidos, sí, sí. Pero, pues, lo que pasa es que no es equiparable a lo que pasó entre la Unión Soviética y Estados Unidos entre, bueno, a lo largo de todo el siglo XX. Entre otras cosas porque los conflictos de los últimos 20, 30 años son muy diferentes a los que hubo antes. O sea, no es que estemos en un mundo más pacífico, sino que los conflictos son diferentes. O sea, me refiero a Afganistán, a Siria. Si uno mira lo que pasa en Siria, pues ahí tiene muchísimo que ver la alianza entre China y Rusia. Entonces, más bien, en términos militares hay que leer a China precisamente en su alianza con Rusia. Porque Rusia sí se está ocupando los espacios militares que Estados Unidos está obligado a abandonar. Y al final, pues, China se está beneficiando precisamente de eso. En otros términos, también lo que ocurre es que el dominio de Estados Unidos a lo largo del siglo XX se lee es a partir de las bases militares que plantó en todo el planeta Tierra. Y eso, pues, tiene un costo económico muy grande y eso, pues, a mediano y largo plazo, precisamente por la crisis económica dentro de Estados Unidos, pues no se puede mantener. O sea, los últimos gobiernos estadounidenses llevan más de 20 años intentando explicarle a sus contribuyentes por qué se están gastando sus impuestos en Afganistán, en Irak, en Siria, en todo el Medio Oriente, en todas estas guerras interminables. Lo que no le ocurre a China. O sea, China lo que está haciendo es invertir en elementos de defensa. Y pues eso, como les estoy explicando, a mediano y largo plazo, pues es insostenible. Y lo que pasa con lo que uno estudia la historia es que generalmente esta clase de tensiones terminan en conflictos desastrosos. Pero, pues, uno esperaría que esta no sea la ocasión y que los temas se resuelvan de la manera más pacífica posible. Le hago una pregunta con respecto a la pandemia del COVID-19 que pudo haber jugado algún papel en medio de esta guerra también. Porque precisamente el epicentro de todo inició, o sea, el comienzo de esa pandemia arranca en China. Estados Unidos ha venido diciendo y estuvo con un discurso permanente por parte del presidente Donald Trump de responsabilizar a China de tener totalmente, digamos, primero cerrado el tema. Es decir, que no lo hablaron a tiempo. Pero después también se habló de que posiblemente había sido creado en un laboratorio. Todo esto podría tener también, digamos, un trasfondo con respecto a que Donald Trump quería dañar totalmente la imagen en su momento de China ante el mundo también para frenar ese mismo paso agigantado que tiene en el plano tecnológico y comercial. Sí, digamos que este es como otro capítulo de todo este conflicto que hemos venido hablando. Y, pues, uno tiene que leer precisamente cuáles han sido las respuestas de China frente al problema. O sea, China lo que hace cuando Estados Unidos dice que va a retirar su financiamiento a la OMS es incrementar el presupuesto que le daba la OMS, por ejemplo. China lo que hace es que desde un primer momento anuncia que su vacuna va a ser gratuita, o sea, que le va a regalar su vacuna a la humanidad, o por lo menos la patente a la humanidad, lo que no pasa, por ejemplo, con las vacunas estadounidenses y europeas. China lo que hace es enviar un montón de insumos, de medicamentos y de apoyo sanitario a diversos países, entre esos a los mismos Estados Unidos. Entonces, China realmente tiene un enfoque muy diferente de diplomacia y relaciones internacionales al que ha tenido Estados Unidos, que ha sido sobre todo un enfoque militar frente a su relacionamiento con el mundo. Y eso, pues, al final termina calando. Entonces, muchos países en Europa se están preguntando, entre esos Italia, que sufrió muchísimo con la crisis del COVID, por qué le tenemos que hacer caso a los gringos cuando son los chinos los que nos están ayudando realmente. Entonces, eso está dentro de todo este contexto de cambio de época, de que Estados Unidos fue la potencia del siglo XX y de que China es la potencia del siglo XXI. Chamir, y usted me abrió inmediatamente el camino para la pregunta que ya tenía en mente y es el tema de Europa y sus posiciones en medio de toda esta guerra tecnológica y comercial. Habla usted precisamente de Italia, que ha sido uno de los países que ha dicho momento de Estados Unidos. Acá está China también y se hicieron más hacia el lado de los chinos. Hablemos de otros países de Europa y de esas posturas que tienen. ¿Quiénes están más con China, aparte de Italia, y quiénes están más a favor o acompañando un poco más la postura de los Estados Unidos? Bueno, como vimos un tiempo en crisis, digamos, de crisis, de crisis sistémica, yo creo que habría que leer Europa como en dos niveles, como en el nivel de la Unión Europea y de su proceso de integración, y otro es como los países individuales. Entonces, la Unión Europea está en crisis, y está en crisis precisamente dentro de todo este marco, y por eso entonces han empezado a surgir en todos estos años un montón de gobiernos autoritarios, conservadores y xenófobos que quieren acabar con ese proceso de integración, que es el que ha garantizado que en Europa no hayan guerras así tan terribles como las que ocurrieron en los primeros 50 años del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que un país como el Reino Unido, después de separarse de la Unión Europea, entonces, y como necesita estrechar sus lazos con Estados Unidos, pues entonces prohíbe cualquier negocio con Huawei y con cualquier negocio con empresas chinas. ¿Cuál es el problema? China en los últimos años ha venido desarrollando un proyecto de infraestructura gigantesco que se llama la Nueva Ruta de la Seda, que es un montón de rutas, de trenes, de puertos, de carreteras, de gasoductos, ¿para qué? Para garantizar recursos naturales y negocios a China y es un proyecto de infraestructura gigantesco que se ha extendido hasta Europa. Entonces ya hay muchos proyectos de rutas ferroviarias que llegan a Italia, a Austria, a todos estos países europeos y pues eso al final va como en la misma clave de lo que hablábamos ahorita del COVID. Pues los países de manera individual en Europa van a terminar evaluando que es lo que más les conviene a su interés nacional y pues Italia se está corriendo cada vez más hacia los intereses chinos y un país como Inglaterra que se salió del proceso de integración europeo pues se ve forzado a correrse más hacia los intereses estadounidenses y en la mitad de eso están los otros países de Europa que se van a tener que definir en los próximos años hacia un lado o al otro. Chamil, dicen los críticos extremos de esa ruta de la seda que usted menciona que en este momento tiene China en auge que es su plan para dominar el mundo. ¿Es tan extremo? ¿Es tan así? Digamos, de pronto dentro de los planes de China está apoderarse y convertirse realmente en esa potencia del siglo XXI dejando a un lado los Estados Unidos que ha sido la potencia durante tantos años. Pues, a ver, evidentemente es una de las herramientas de China para ocupar ese lugar de potencia del siglo XXI además de las otras que hemos venido hablando. Pues es que ese es el punto, más allá de leerlo en términos de bueno o malo pues es la manera como China se está posicionando para ocupar ese lugar. Digamos que uno tendría que valorarlo más bien en comparación a lo que fue Estados Unidos como potencia mientras China está construyendo puertos, vías y demás para garantizarse recursos y para generar negocios lo que hizo Estados Unidos fue plantar bases militares en todo el mundo sobre todo plantar bases militares en todo el mundo. Eso no significa que el dominio chino sea, entre comillas, mejor que el estadounidense pero claramente es diferente al estadounidense. Entonces, eso también tiene que ver con la cultura china que es una cultura diferente a la occidental pues que es una tradición más de guerras y de confrontación. Estamos hablando de un país que fue primera potencia del mundo hace muchísimo tiempo estamos hablando que China era la primera potencia del mundo hace 500 años hasta que en el siglo XV Europa asume ese lugar y después de 500 años China está volviendo a ocupar ese lugar. Entonces, no hay allá de leerlo como bueno o malo hay que leerlo más o menos en esos términos que he venido mencionando. Chamil, regresémonos un poco al tema TikTok. En su análisis usted mencionaba que efectivamente había forma de robarse los datos de las personas al igual que lo han hecho otras aplicaciones estadounidenses como Facebook, Twitter e Instagram, por ejemplo. Para muchas personas la aplicación puede resultar inofensiva por la forma incluso en la que está planteada porque es casi inocente que ve a uno a personas poniendo la aplicación pone una música, se paran a bailar y tal vez no han dimensionado lo que hay detrás. Expliquemosle a los televidentes un poco quizá el riesgo que hay detrás de estas aplicaciones y el manejo que se está teniendo de ellas por parte de las grandes empresas tanto chinas como estadounidenses porque ambas están haciendo lo mismo. Sí, es lo que mencionaba ahorita. Todas estas empresas, el verdadero negocio de todas estas empresas son los datos de sus usuarios. Tanto Facebook como TikTok, como para poner los dos ejemplos del estadounidense y del chino pues su negocio no es entretener sino usar los datos de sus usuarios para generar ganancias. Con publicidad, pero no solo con publicidad. Entonces, si uno se pone a revisar los negocios que tiene Facebook con el sector militar, con el sector político de no solo de Estados Unidos sino de diversos países del mundo se da cuenta precisamente de que la mercancía somos nosotros. Entonces, no es cierto que todas estas redes sociales sean gratis. Lo que estamos dando a cambio precisamente son nuestros datos, nuestros gustos, nuestra ubicación, nuestras tendencias de consumo y demás. Y pues más allá de la nacionalidad de la empresa, pues es darse cuenta de eso. Porque pues no es que los chinos sean malos y las empresas estadounidenses sean buenas sino que ambas usan nuestros datos para generar ganancias y en su propio beneficio y en muchos casos para manipularlos. Entonces, uno vuelve al tema de Cambridge Analytica y de lo que eso significa, por ejemplo, para las democracias contemporáneas. No, claramente la está ganando China. Digamos, yo estoy convencido de que China es la potencia del siglo XXI a no ser de que ocurra una situación catastrófica como una guerra. Y ahí sí ya cambian los términos. Pero en estos momentos es China la que está ganando la guerra. Más gracias, Shamil Tahir, analista político que nos acompañó esta noche en Hoy en el Mundo. Gracias a ustedes por la invitación.